Comienza el segundo set de la gran final de Australia, tercera categoría. Se están enfrentando Esteban Gamulín, quien tenemos en pantalla, contra Juan José Fariñas. La definición de uno de los torneos más importantes del año para la tercera categoría. El primer set se lo quedó Juan José, fue 6-2. Veamos si Gamulín puede recuperarse y forzar a un tercer set. Acá fuera por muy poquito. Impecable la volea de Esteban. Nuevamente firmen la volea Esteban Gamulín. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video